Música ¿Qué tal amigos todos? Estamos de nuevo en un nuevo video tutorial para el canal El día de hoy tenemos la mejor clase de la AUG de Modern Warfare Así es, un subfusil, pues bueno, entre comillas, corta, como estamos haciendo todo, pues Casi casi se puede usar cualquier cosa, ¿verdad? Pero la mejor clase es la siguiente, boca de cañón, el monolítico, cañón ampliado 407 Acople de comando, láser táctico y munición OTAN 5.56 balas ¿Ves? Me trabó un montón, ya no sé qué ando diciendo Ahora, si la munición la podemos cambiar por la de subfusil, pero creo que tiene poquitas balas, ¿verdad? Para cuartetos o tercias incluso Pero, pues puedes hacer esa pequeña modificación y probar cómo se siente Incluso puedes decirmelo aquí abajo en los comentarios ¿Qué tal estuvo esa modificación? El cañón también no lo pusimos el tan largo porque apuntaría lento Y pues para un subfusil necesitamos velocidad, ¿verdad? Velocidad y movimiento Así que amigos, te enseño cómo funciona cercanas, medias y lejanas distancias Recuerda darle like al video, suscribirte y compartir para seguir creciendo como comunidad gamer Nos estaremos viendo para la próxima emisión, amigos, nos vemos, adiós Y nos vemos, adiós ¡Gracias! Adiós Una naranja Tirando Arriba a una Están apuntando a va Snapización No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.